La encíclica del Papa Francisco No aparece, entre las citas de padres de la iglesia o de pensadores del mundo antiguo, no aparece mencionado nunca San Agustín. Esto no quiere decir que San Agustín no tenga una línea ecológica importante y fundamental. Y de hecho, hay muchas ideas que el Papa Francisco menciona dentro de su encíclica sobre la ecología, laudato si, que podemos nosotros relacionar y ver ecos precisamente en la doctrina agustiniana. Comenzando por el mismo título de esta encíclica, o el subtítulo de la encíclica, se llama laudato si, sobre el cuidado de la casa común. Esta idea de la casa común es una idea que ya San Agustín presenta en sus primeros comentarios al Génesis. San Agustín dedica varias obras suyas y varias partes de obras suyas a comentar el primer libro de la Biblia, a comentar el libro del Génesis, particularmente los relatos de la creación. Y en su primer comentario a ese relato de la creación de Génesis versus Maniqueos, sobre el Génesis contra los maniqueos, aquí San Agustín ya nos presenta esta idea. ¿Qué es el universo? ¿Qué es la creación? Es la casa común. Por lo tanto, aquí podría haber habido una cita, o por lo menos una referencia a San Agustín, ya que él habla también del universo, de toda la creación, como esa casa común en donde viven todos los seres, donde conviven todas las criaturas que han salido de las manos de Dios. Pero habría también un segundo elemento fundamental dentro de la encíclica Laudato Si, que coincide con el pensamiento agustiniano, el Dios creador es el Dios redentor. A San Agustín le queda muy claro que Dios ha creado todas las cosas, que este equilibrio fue roto por el pecado del ser humano, y cómo Cristo ha venido para sacar todas estas criaturas del pecado, de la corrupción, de la muerte, y volverlas a dirigir hacia Dios. La encíclica, por lo tanto, nos habla de este proceso creador y redentor de Dios, elemento que es sumamente importante para San Agustín. Para él también, toda la creación sale de las manos de Dios, quien hace todo de la nada, pero que envía a su propio Hijo para que saque estas criaturas y las lleve y las eleve hacia él. San Agustín utiliza un tema, que es un tema que podríamos llamar novedoso en su época, el tema cristológico del redentor. Recordemos que la palabra redentor, en el vocabulario latino, para la época de San Agustín, tiene una historia muy breve. Tiene aproximadamente un siglo y medio de estarse utilizando dentro de la teología latina. Todavía no es una terminología tan usual o tan común como lo puede ser hoy. Tertuliano será aquel que acuñe este texto, que traduzca los términos griegos equivalentes al redentor, por la palabra redentor. Es decir, aquel que compra, que compra al esclavo para darle la libertad. Este es Cristo. Cristo que, como parte de la Trinidad, ha creado todas las cosas y que compra al ser humano a precio de su propia sangre para liberarlo del pecado. Por lo tanto, pues la encíquica laudato si nos ofrece esta idea que el mismo San Agustín también desarrolla. Pero esta encíquica laudato si nos presenta otras dos ideas donde coincide el pensamiento agustiniano con el pensamiento del Papa Francisco. Y en primer lugar es el tema de la belleza. La encíclica insiste en esa belleza, la belleza creada por Dios, y como todas las cosas, a través de esa belleza deben llevarnos al encuentro con Dios. San Agustín habla exactamente de lo mismo, particularmente en su comentario a los salmos. En vista de que hay muchos salmos que cantan la creación, que cantan la obra de Dios, San Agustín se detiene para invitar a sus oyentes e invitarnos a nosotros a descubrir, por medio de la belleza de la creación, la presencia de Dios. Por lo tanto, también es otro elemento que coincide entre el pensamiento agustiniano y el encíquica laudato si. Un elemento más que podríamos mencionar es el tema de la justicia social. San Agustín también insiste en esta realidad. Todas las cosas del universo han sido creadas para el bien de todos los seres humanos. La encíclica también subraya este tema. No podemos hacer una distinción, no podemos utilizar de una forma parcial los bienes de la creación. Todo ha sido hecho para el beneficio de todos los hombres. Por lo tanto, San Agustín y esta encíclica laudato si tienen muchos puntos en común. Hubiera sido muy interesante haber retomado algunas de las frases que siempre son ricas, que son siempre sumamente profundas, agustinianas, para haber iluminado más esta encíclica sumamente oportuna y sumamente actual sobre la ecología, para poder presentar un pensamiento ecológico mucho más profundo como el que nos presenta el Papa Francisco. La invitación sobre todo es esta, que cuidemos de la casa común, que recordemos que somos solamente los administradores de esta casa común y que la belleza del universo se convierte en un camino que debe llevarnos al encuentro con el Creador. Soy Enrique Guillarte de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto acompañarles.